Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a escribir, voy a escribir, voy a decirle a ChagPT que me escribe un soneto pero siguiendo lo... la plantilla, ¿vale? Venga, eres un poeta del siglo, ¿de qué siglo? ¿En qué siglo estaban los poetas? ¿En el 17 o en el 18? ¿18 de 1 o el 19 no? Yo creo que era el 17, ¿no? Poeta del siglo XVII Eh, vale. Bien, ¿no? Ya está, del XVII Ese es tu humor Resultado Quiero que escribas un soneto Ya está, ¿no? No voy a escribir, hay que escribir más, pero no voy a escribir más Objetivo Durante El objetivo es que el alumnado de tercero de ESO comprenda la estructura de un soneto Tampoco Demasiado poco estoy escribiendo, ¿vale? Contexto Como es para clase me gustaría que añadieras la estructura y la rima que usas Y con... ya está Esto es muy poco, ¿eh? No es lo que yo quería, pero bueno Eh, limitaciones Usa palabras Coloquiales Coloquiales Coloquiales, bien Yo voy a poner simple Coloquiales está mejor Y Rimas simples Eh, intenta hacerlo divertido Ajá No me gusta ver todo lo que he escrito No es lo que quería explicar Está demasiado Yo podía escribir mucho más Pero no Venga A ver Pero es que eso no es No es un soneto Son 4-4-3-3 Por eso digo que no siempre va a funcionar Pero bueno Lo voy a leer En un lugar de la mancha Nace el soneto 14 versos Aquí te lo explico A pleno 3 cuartetos al inicio Enlazados con destreza Y luego 2 tercetos La forma completa No está mal Comienza con Abba, Abba Que bien suena Los primeros 12 Como una pequeña escena Después el CD, CD, CD Cerrando con maestría El final perfecto La medida está cumplida Pero no ha puesto Se ha equivocado Se ha equivocado Se ha equivocado A mí me gusta esto Te has equivocado Son 2 cuartetos Y 2 tercetos Corrígelo Y mientras Mis disculpas A ver si ahora lo hace bien Tampoco Cuando yo digo Que no funciona bien Hacedme caso A lo mejor Es que no lo he escrito Yo bien el pron Que es culpa mía ¿Vale? Puede ser Y ya es mínimo No vea el soneto Pero ¿Dónde están Los dos tercetos? Le pasa exactamente lo mismo Te dice recursos adicionales Puedes utilizar un 19 de rima Y muchos sonetos en línea No tengas miedo De experimentar con diferentes estructuras Lo importante es que te diviertes Y seas creativo ¿Cuál os gusta más? Aunque solo te haga un soneto Sin especificaciones Ni nada A ver qué hace ¿Quién ha dicho eso? O sea que Tiene razón Lo estoy liando yo Porque ahora lo he hecho bien Escribe un soneto Sin decirle nada Y me lo hace bien En el otro lo ha explicado Y ahora el tema no está definido ¿Vale? Está bonito Bueno ya está Lo voy a hacer con el otro también Esto no lo había experimentado Está bien Pero si le doy mucha información Se lía Y ahora Oh Soneto de la inteligencia artificial Este se lía igualmente ¿Vale? ¿Por qué? Yo ya he hablado bastante